Ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Estoy con rabia, siempre es así, no me afecta lo que bebí Medicina para dormir, estoy matando y voy a seguir Ahora que rompí la puerta, puedes salir, todo tu orilla está muerta gracias a mi La muralla es tan abierta, te puedes ir, yo he prendido las alertas solo por mi Ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Dale, ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Amplamente prefiero morir al intentar, elegido primero vivir para pelear Amplamente prefiero morir al intentar, elegido primero vivir para pelear Ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Dale, ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Amplamente prefiero morir al intentar, elegido primero vivir para pelear Amplamente prefiero morir al intentar, elegido primero vivir para pelear Ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no, dale Ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Dale, ya no me complico, no se vive siempre, ya no me complico, no Soy, que por fin pudo llover, ya me he roto y ya me he vuelto a coser Soy, lo que ayer no pude ser, al mañana un poquito le rogué Sonido de Atención